Mejor del primer tiempo, Luigi Markele. 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 Estamos de vuelta. Todos los viernes, en vivo, Fox Sports. Todos los viernes. Todos los viernes. Todos los viernes. ¡Uf! 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 Salió a matar, pero terminó. ¡Uf! 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 Estamos de vuelta. ¡Uf! 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 Vuelve a emocionarte con los jugadores y equipos que marcaron una era en el mundo del fútbol! La serie del Sadway siempre es un buen plan. Este miércoles los Mets enfrentan a los bombarderos del Bronx para definir quién manda en Nueva York. Yankees, Mets, por Fox Sports. Este martes hay basket y no te lo puedes perder. Las de Chicago quieren ganar de local. Pero sus rivales son las que están en el primer puesto de la tabla. Por ESPN 2 y Star Plus. ¡Gana, Milito, trailer, pica Milito! ¡Milito va, Milito va! ¡Ahí está! El mejor torneo de clubes del mundo nos regaló episodios memorables. ¡Gol! ¡Gol! En Fox Sports sabemos que te encanta volver a verlos, por eso los llevamos a tu casa. ¡Chanchi, Chanchi es el dueño de Europa! Red Pack Champions League. Clásicas. Un delantero ingresando. ¡Gol! 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 ¡ mieć tonight! ¡Me van! ¡Para acá! ¡Gol! Y hay una canción. Los mejores momentos en la WWE En Fox Sports 2 Este martes Dos grandes boxeadores Se enfrentan ESPN Lockout Presenta Anaoi Inoue El japonés quiere los títulos Supergallo de la OEBB y SMB Y para eso Tendrá que ganárselos Stephen Fulton Un campeón indicto Este martes Desde Japón Hay boxeo del bueno Por ESPN 2 y Star Plus Empodérate con la fuerza Y la determinación Tour de France Femenino Una competencia que desafía límites Y rompe barreras Este lunes Se corre la etapa 2 Por ESPN 3 Y Star Plus Tres días más tarde Y después de aquella alegría